Pero es que me sacan muchísimo la piedra que me provoca escogerlos y darles. Hay veces me sacan de quicio y de pronto les doy un cancharazo con una regla, con un zapato con lo que yo tenga en la mano. Nunca hemos dejado de soñar, construimos una mejor sociedad. Yo quiero mucho a mis chinitos, yo los quiero, los adoro. Ellos son, para mí son más que mis hijos, más que mis nietos, mis hijos, mis propios hijos, porque es que ellos no han tenido una niñez de mamá, ¿sí? Ellos no, entonces yo los quiero mucho, mucho. Pero es que a veces me sacan mucho la piedra, uy, son muy maugeniaos y no me obedecen. Ah, quieren hacer lo que quieran y no, es que no se puede darles a torcer el brazo. Hay veces también me toca decirle a Joan, Joan, muévase, párese. Milton, ¿pero a qué horas? Bueno, lo que pasó con Milton, él llegó muy enfermito, porque él nació con una nutrición crónica severa tipo bachorco. Ortica está en quinto de primaria, lo tengo en el colegio de Quiba Alta. Aparte del cariño que le hemos tenido a los niños, ellos los estamos alejando de los problemas y vamos bien, vamos adelantaditos. El deporte en ellos es un aprovechamiento en tiempo, aprenden muchas cosas, mantienen mucho el tiempo libre ocupadito. Y nos enseñan a formar, a formalizarse en sus cosas, a ser ordenados. Pues yo iba para una final y yo cogí un 7.42 que iba para Suba y después ahí en la entrada de Lucero se estrelló un motociclista, después nos dejaron pasar y después cuando yo llegué no me encontré con nadie, con nadie porque todo ya se fue y perdimos 8-0. Cuando hay mucho trancón se demora hasta una hora en subir o en bajar, porque no hay por dónde pasar, aquí es una vía cerrada, aquí no hay sino una sola vía principal, no tienen por dónde desviar. Y más que como esos alimentadores son largos, grandes, no pueden voltear en ninguna esquina de estas cuadras, porque las cuadras son muy cerradas. Entonces bregamos mucho, aquí bregamos mucho por el transporte. Con una hora más de tiempo yo podría adelantar muchas cosas, por ejemplo de pronto hacer más oficio en mi casa o asistir a las reuniones de los niños en el colegio, llevar un reportaje y asistir a las citas médicas. Ellos mantienen muy ocupaditos en su deporte, ellos están muy relajaditos. Y por supuesto que a mí también me sirve porque yo no estoy pensando con quién está, dónde van, qué van a hacer o qué están haciendo.